Muy buenos días, yo soy el Dr. Gina Rizzo, soy especialista en cardiología e investigador clínico. Laboro en el Hospital Victoria Mota de Ginoteca, en la Clínica Medicenter de Ginoteca y en el Centro Regional de Especialidades Médicas de Matagalpa. Primero que todo, voy a agradecer al Comité Organizador del Congreso por la invitación para abordar el tema de cronoterapia en hipertensión arterial. El día de hoy quiero dar respuesta a dos interrogantes en cuanto a cronoterapia en hipertensión arterial. Primero es que si la cronoterapia es eficaz y que si la cronoterapia es necesaria. Sabemos que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo. En Centroamérica la prevalencia de hipertensión arterial es alrededor del 25% y en Nicaragua, según los dos estudios poblacionales que se han realizado acá en Nicaragua, que son el CAMNI y el ELIETIFARI que realizamos nosotros aquí en el norte de Nicaragua y publicamos en el año 2019, la prevalencia de hipertensión arterial oscila alrededor del 28%. O sea que de cada 100 nicaragüenses, 28 son hipertensos. Y esto nos da la señal de la gran importancia que es el estudio y el control de la hipertensión arterial en nuestro país. Quiero demostrarles tres aspectos. Voy a abordar la cronoterapia en base a tres aspectos. El primer aspecto es que les quiero demostrar que la presión arterial nocturna predice mejor el riesgo que la presión arterial diurna y la presión arterial en consulta en general. La definición de hipertensión arterial es una definición generalizada para una enfermedad que es individual. Yo me imagino que a medida que pasa el tiempo se va a ir trabajando para hacer una definición individual de hipertensión arterial y no una definición general de hipertensión arterial. Sabemos que la relación entre la presión arterial y las complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, renales, es directamente proporcional a medida que aumenta la presión arterial. Sabemos que desde que la presión comienza a aumentar desde 115, la presión sistólica comienza a aumentar desde 115 milímetros de mercurio, comienzan a aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y es directamente proporcional. Por tanto, la definición de normotensión e hipertensión es un poco arbitraria. Esa definición es arbitraria, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque se necesita un valor de corte para poder implementar el manejo en la práctica clínica. Los valores de corte que se han definido son aquellos valores a partir de los cuales existe un incremento bastante significativo de la aparición de complicaciones cardiovasculares. Y existen varias definiciones de hipertensión arterial según el contexto donde tomemos la presión arterial. Primero que todo, la definición más común es la definición de hipertensión arterial basada con cifras de presión arterial tomadas en consulta. Nosotros sabemos que para diagnosticar la presión arterial, hipertensión arterial en consulta, tenemos que tomar al menos dos ocasiones en dos momentos distintos y encontrar cifras de presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 140 y mayores o iguales a 90. Esto según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2018, porque como sabemos, las guías de la American Heart Association tienen otras definiciones. Pero también podemos diagnosticar hipertensión con otros métodos y que son actualmente los más recomendados. Tenemos el monitoreo ambulatorio de presión arterial con un mapa. El mapa es cuando le colocamos al paciente un dispositivo que le anda tomando cada 15 minutos en el día, cada media hora de la noche, generalmente puede variar esos rangos, la presión arterial. Y luego nosotros determinamos cuándo el paciente estaba en vigilia y cuándo estaba en sueño. Y podemos determinar tres grandes promedios. El primero es el promedio en vigilia. Que si el paciente tiene un promedio en vigilia mayor o igual a 135 o mayor o igual a 85, ese paciente es hipertenso. Si tiene mayor o igual a 120, ese paciente en nocturna es hipertenso. Si tiene mayor o igual a 70 en la presión arterial diastólica nocturna, también es hipertenso. Y si tiene un promedio en general de las 24 horas mayor de 130, mayor o igual a 130, mayor o igual a 80 de diastólica, también se considera hipertenso. Estos valores se determinaron así porque son a partir de los cuales, como les mencioné, aumentan considerablemente la aparición de eventos cardiovasculares. La tercera forma de diagnosticar hipertensión arterial es con el automonitoreo de presión arterial. Para el automonitoreo de presión arterial, no solo es decirle al paciente que se tome la presión por 7 días. Existen protocolos definidos que le invito a revisar para que no solo le digamos al paciente que se tome la presión por 7 días. Existen protocolos bastante definidos y las cifras de corte son de mayor o igual a 135 y mayor o igual a 80. Nosotros no podemos hablar de cronoterapia sin hablar de mapa. El mapa nos proporciona las medidas de 24 horas de la presión arterial. Nosotros podemos luego definir cuándo el paciente estaba en vigilia y cuándo estaba durante el sueño y posteriormente sacar un promedio de esas cifras. Ahora, con el mapa también nosotros conocemos el patrón circadiano de la presión arterial. Podemos catalogar que existen cuatro tipos de patrones. El patrón normal es aquel patrón que durante el sueño disminuye la presión arterial entre un 10 a un 20% y posteriormente en la mañana existe nuevamente un ascenso de la presión arterial. Ese patrón que es el más fisiológico se denomina patrón diper. Luego, todos los demás patrones son anormales y aumentan el riesgo cardiovascular. Podemos tener un patrón que disminuye a menos del 10% y ese es un no diper. O podemos tener un patrón que aumenta más del 20% y ese es un diper extremo que se caracteriza generalmente por un ascenso brusco matutino y que aumenta el riesgo cardiovascular especialmente en la mañana. Y tenemos que creo que es el peor, es el riser y es aquel paciente en que no disminuye la presión arterial durante la noche sino que más bien aumenta y tiene promedios de presión arterial nocturnas superiores a las de vigilia. Este conocimiento del ritmo circadiano de la presión arterial nos ha puesto a pensar que si existen patrones de comportamiento circadiano de la presión arterial pues también pueden existir patrones de tratamiento de la presión arterial basados en los ritmos circadianos. Cuando nosotros obtenemos el informe de un mapa, este es un mapa de nuestra clínica donde podemos observar tres cifras, tres promedios. Tenemos la presión arterial promedio de 24 horas, tenemos la presión del promedio de día y el promedio de noche. Estos tres promedios se han correlacionado en estudios clínicos con mayor especificidad, se relacionan más con el riesgo cardiovascular que la presión arterial que nosotros le tomamos al paciente en la consulta porque es una presión, primero porque son varias medidas y segundo porque es en el contexto de la vida habitual del paciente. Sabemos que hay muchas variaciones de la presión arterial durante el paciente lo tenemos en la consulta. Y de todos los promedios de la presión arterial, el que más ha demostrado correlacionarse con el riesgo cardiovascular es el promedio de presión arterial nocturna. En esta paciente podemos observar que es una paciente RISER con un aumento de la presión arterial durante la noche y el promedio de presión arterial de la noche es superior al promedio de la presión arterial del día. Si nosotros tomamos la presión de esta paciente durante cualquier momento del día lo más probable es que observemos que tiene presiones arteriales normales. Si no le hacemos un mapa a esta paciente puede tener un evento cerebrovascular en la madrugada y nosotros no sabemos por qué ocurrió y simplemente fue porque no evaluamos adecuadamente la presión arterial. Eso es una de las ventajas del monitoreo ambulatorio de presión arterial. Otra de las cosas que es importante en el mapa es el patrón circadiano, como les digo. Aquí podemos ver el ritmo circadiano y el porcentaje de descenso y así clasificar el patrón de la presión arterial del paciente. Existen otras variables que se pueden utilizar y que se ha llamado que tienen importancia pronóstica como es la variabilidad de la presión arterial y el promedio de presión de pulso, por ejemplo. Y también el morning surge, o sea el ascenso durante la mañana. Realmente hasta el momento lo más importante son los promedios de las presiones arteriales tanto del día, de las 24 horas, del día y de la noche y especialmente de la noche. Y el patrón circadiano. Hay que estar claro que la evidencia, las guías de actuación clínica del 2019 y cito textualmente, nos dice de que los estudios clínicos que incluyeron los valores de presión arterial diurna y nocturna en el mismo modelo estadístico mostraron que la presión arterial nocturna es un predictor de complicaciones más fuerte que la presión arterial diurna. O sea, que la evidencia es clara y no existe duda de que la presión arterial nocturna se relaciona más con las complicaciones del paciente hipertenso que las otras medidas de presión arterial, tanto la diurna, tanto la de 24 horas y mucho más que la presión arterial en consulta. Por tanto, tenemos como conclusión que la presión arterial estudiada con MAPA tiene mejor predicción de complicaciones cardiovasculares. Que la media de 24 horas tiene relación más estrecha con las complicaciones que la presión arterial en consulta. Pero que la presión arterial nocturna es el mayor predictor de complicaciones aún superior a la diurna del MAPA. Y por último, que la caída de la presión arterial, o sea, el dipping, también es importante en el pronóstico del paciente. Si tenemos menos de un 10% o se relaciona a un riesgo cardiovascular aumentado. El segundo aspecto que quiero abordar, que les quiero demostrar, es que la presión arterial nocturna disminuye, al reducir las presiones arteriales nocturnas se disminuyen las complicaciones cardiovasculares del paciente. Se evaluaron, hay muchas revisiones que se han realizado, pero se evaluaron, se identificaron 136 artículos publicados entre 1976 y el año 2019 que abarcan 23.751 pacientes hipertensos. Todos estos ensayos clínicos compararon una terapia que es la convencional de darle todos los medicamentos antihipertensivos en la mañana versus una cronoterapia de darle al menos un antihipertensivo durante la noche. El 25 de los 136 artículos se clasificaron como neutrales, o sea, que la evolución de los pacientes, tanto dándole todos los medicamentos en la mañana versus dándole al menos uno en la noche, tenían la misma evolución, el mismo peso en la terapéutica y la evolución. Pero el 81%, 101 estudios restantes, que el 81% mostró claramente ventajas significativas del tratamiento a la hora de acostarse. Estas son las cuatro revisiones que consulté para esta conferencia y son las más actualizadas, desde el 2016 hasta una que es esta que es del 2020. ¿Cuáles son las conclusiones de estas revisiones? Primero, que existe una mayor reducción de la presión arterial durante el sueño cuando le damos a un paciente un antihipertensivo antes de acostarse o al acostarse. Que al darle un antihipertensivo al acostarse, el paciente aumenta el dipping, o sea, hay mayor descenso de la presión arterial durante la noche. Esto nos lleva a una disminución de los efectos adversos y mejora los marcadores de daño a un organodiana, como por ejemplo, reduce la albuminuria, aumenta la tasa glomerular, y la tasa glomerular disminuye la hipertrofia de ventrículo izquierdo y la masa ventricular. Es importante señalar que los regímenes que se indicaron no son basados en intervalos de tiempo, o sea, no es cuando decimos que se da dos veces al día, no es cada 12 horas, sino no es basado en tiempo, sino en actividad, que es al levantarse y al acostarse. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que se maneja de que dar dos veces al día medicamentos disminuye la adherencia, es cuando nosotros utilizamos esquemas terapéuticos basados en intervalos de tiempo, o sea, cada 12 horas. Pero si nosotros lo hacemos al levantarse, o con intervalos de actividad, al levantarse y al acostarse, no existe disminución de la adherencia en estos pacientes, por lo menos no existe ninguna evidencia que lo demuestre. También en la revisión nos menciona que hay que estudiar, cuando tenemos elevaciones de presión arterial nocturna, tenemos que ver algunas causas de presión arterial nocturna, especialmente los hombres tienen hipertensión nocturna, los diabéticos, los que tienen alteración en el sueño, la apnea obstructiva del sueño, la obesidad, la ingesta de sal en individuos sal sensibles, recordemos que hay hipertensos sal sensibles y sal resistente. Entonces los pacientes hipertensos que son sal sensibles y tienen alta ingesta de sal, pues presentan generalmente presiones arteriales nocturnas elevadas. También los pacientes que tienen hipotensión artostática, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedades del sistema nervioso central, como accidente cerebrovascular, ansiedad, depresión y difusión cognitiva, y en los pacientes con edad avanzada. El estudio más importante, creo yo, que se ha realizado hasta este momento, en cuanto a cronoterapia, es el IGEA Chronotherapy Trial. Entonces, esta investigación se publicó en el año 2019, o sea, el año pasado. Es el estudio con más peso, creo yo, que existe hasta el momento. Es un estudio en el que abarcaron 19.000 pacientes con un seguimiento promedio, 19.000 pacientes hipertensos, con un seguimiento promedio de 6.3 años, con un seguimiento tanto en atención secundaria, pero especialmente en atención primaria, y se comparó. ¿Qué terapia tenía mejor resultados en los pacientes? Una terapia basada en la terapia convencional de darle todos los antihipertensivos en la mañana, o una terapia de darle al menos uno de los antihipertensivos por la noche. El endpoint primario fue un endpoint combinado de enfermedades cardiovasculares, muerte por enfermedad cardiovascular, infarto, revascularización, insuficiencia cardíaca, o accidente cerebrovascular. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues primero, que se logró un mejor control de la presión arterial ambulatoria medida por MAPA, una disminución significativa de la presión arterial durante el sueño, un aumento del DIPPING, y una disminución notable de los episodios cardiovasculares importantes. Entonces, ya estamos viendo que la hipertensión nocturna, o las presiones arteriales nocturnas elevadas, no solo son un marcador pronóstico, sino que son una diana terapéutica. Tenemos que disminuir las presiones arteriales nocturnas. Como conclusiones, podemos tener en este segundo aspecto, que el régimen de dar todos los antihipertensivos en la mañana no está basado en ninguna evidencia científica. Que hay que definir los intervalos de cronoterapia basados por actividad y no por tiempo, porque si lo basamos por actividad, nos influyen en la adherencia. Y que los resultados de la cronoterapia son un mejor control de la presión arterial ambulatoria, una disminución significativa de la presión del sueño, un aumento del DIPPING, y una disminución de los episodios cardiovasculares. El tercer aspecto y último que les quiero demostrar es que el hecho de que un fármaco esté indicado una vez al día no quiere decir de que tenga un efecto homogéneo durante las 24 horas sobre la presión arterial. Recordemos que la clínica está basada, el tratamiento clínico de nosotros, nosotros nos tenemos que basar en la farmacología, y la farmacología se basa en la bioquímica y en la biología. Entonces, la cronofarmacología lo que estudia es cómo dar un medicamento en el momento oportuno para maximizar la eficacia y disminuir las reacciones adversas. Y la cronoterapia es la puesta en práctica de la cronofarmacología en la práctica clínica. El efecto de un antihipertensivo que se indica una vez al día no va a tener el mismo efecto durante las 24 horas. Y esto está demostrado a través del índice Valle Pico. El índice Valle Pico lo que estudia es la diferencia entre el mayor descenso de la presión arterial con un fármaco antihipertensivo con el descenso que logra ese fármaco antes de darse la próxima dosis. Entonces, si nosotros tenemos la administración de un fármaco antihipertensivo en este momento y logramos observar con el mapeo de que existe un valle de 20 milímetros de mercurio es la máxima disminución y por último miramos que antes de administrar la próxima dosis tiene un descenso de la presión arterial de menos 10, nosotros podemos calcular el índice Valle Pico dividiendo 10 entre 20 y multiplicándolo por 100 eso nos da un 50%. La FDA nos dice que un medicamento antihipertensivo es aceptable cuando tiene un índice Valle Pico mayor de 50 y si es perfecto cuando está mayor de 60%. El índice Valle Pico entonces es la relación aritmétrica entre la reducción de la presión arterial alcanzada al final del intervalo de administración con respecto a la máxima reducción de la presión arterial. Este índice de Valle Pico varía de fármaco a fármaco no es lo mismo un termisartán que un losartán por ejemplo o un arados que un anticalcico entonces lo que hay que tratar siempre es de homogeneizar la disminución de la presión arterial dice que se mantenga homogéneo durante las 24 horas no solo que logre disminuciones en periodos determinados de tiempo. Aquí tenemos por ejemplo si nosotros damos un fármaco aquí un fármaco administrado dos veces al día nosotros vemos como disminuye la presión arterial y se mantiene más homogéneo aquí administramos el otro fármaco y se mantiene más homogéneo que si solo administramos los dos fármacos en este momento se alcanza una mayor reducción de la presión arterial pero posteriormente la presión arterial va subiendo especialmente antes en las horas previas a la administración de la nueva dosis o sea que toda esta elevación que observaríamos acá sería durante la noche y es donde más eventos cardiovasculares ocurren. ¿Cuáles son las metas de presión arterial? No existen todavía evidencias que demuestren cuáles son las metas de presión arterial a las que debemos llegar nosotros con el mapa. Nosotros tenemos que guiar y la mayoría de los expertos se están guiando por los mismos valores de cortes diagnósticas o sea nuestra meta van a ser los mismos valores diagnósticos. Entonces tenemos que tener una presión arterial diurna menos de 135 nocturna menos de 120 promedio menos de 130 y así sucesivamente con los otros valores y los otros promedios. Eso es lo que hace la mayoría mientras se definen específicamente cuáles son los valores ideales. Como conclusiones en general de nuestra conferencia tenemos que la presión arterial nocturna predice mejor los eventos cardiovasculares reducir la presión durante la noche disminuye las complicaciones cardiovasculares y que existen evidencias suficientes de que la cronoterapia guiada con mapa es más efectiva que la terapia convencional para el control de la hipertensión y la prevención de complicaciones cardiovasculares y que hay que tener claro que un medicamento que cubra las 24 horas no es sinónimo de que tiene un efecto homogéneo. Este es el grupo que iniciamos hace algunos meses para realizar un registro nacional multicéntrico de monitoreo ambulatorio de presión arterial que estamos llenando nuestra base de datos y que esperamos en el próximo año iniciarnos las publicaciones de los resultados en cuanto a mapeo de presión arterial. Muchas gracias los esperamos por el norte por Regina Otega y nuevamente gracias.